Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina, esta vez con una noticia que es muy buena para nuestros amigos de Cali y de Palmira en Colombia. Tenemos un encuentro organizado por la Fundación Mose los días sábado 22 y domingo 23 de febrero. Las bendiciones de la obediencia, ¿las conoces? ¿Sabes cuáles son? ¿Tú recuerdas en la Biblia cuál es el primer pecado que comete el ser humano? Se llama rebeldía, se llama desobediencia, y el precio de la desobediencia es altísimo. Cerrarte al plan de Dios se paga a muy alto costo, pero abrirse a la voluntad del Señor, seguir de corazón el querer de Dios, y eso significa obedecer, ese es el principio, esa es la fuente de toda bendición en tu vida. Las bendiciones de la obediencia, un encuentro organizado por la Fundación Mose en Palmira y en Rosso, en el Valle del Cauca. Más informes en el 312-295-3804. 312-295-3804. Allá espero verte. Lo mismo que tú, yo necesito aprender y recibir las bendiciones de la obediencia. Sábado 22, domingo 23 de febrero.